¿Vos sabés Federico que estaba en casa leyendo el diario? Gran concurso de pesca en Claromecó. Lo parió, digo, yo voy a tener que ir. Así que agarré y eché la caña arriba al sulqui y salí para Claromecó. Llegué a Claromecó y encuentro una casa grande de carnada. La casa de la carnada de Carlos Ávila. Que atiende María, Carlos y Franco. Una familia al servicio del pescador. Y la parió, digo, yo acá voy a comprar carnada. Si no había traído nada, Federico. Venía a Metatrote en el sulqui de anzuelo pelado. Así que me bajé corriendo a comprar carnada. ¿Qué manera de carnada, Federico Carlos Ávila? Una casa grande de carnada. Él la parió. Carnada es la que pida, Federico. Así que agarré y empecé a pedir a Carlos Ávila. Dame, le digo, carnada que me voy al concurso de pesca. Vos sabés que la rana, la rana más chica, 14 kilos y medio pesaban. La más chica que usé yo para taralila. Él la parió. Digo, yo voy a sacar taralila a lo loco con esta carnada. Qué carnada hermosa, Federico. Y me llevé una lata lumbrize, una bolsa de mojarrita. Digo, hacemos un surtido. Hacemos un surtido. Le digo, dame de todo porque tenés mucha carnada, capo. Así que me llevé un montón de carnada, Federico, para el concurso de pesca. La casa de la carnada de Carlos Ávila. Él la parió. Qué lumbrize me vendía. Qué carnada, Federico. Vos sabés que dejaba la lata a la orilla del agua y los pejerrey venían a comer carnada a la lata. Él la parió. Vos sabés que arrancó el concurso de pesca y saqué el primero, Federico. Saqué el primero, pero no porque saqué el pescado grande. Saqué el primero porque tenía la mejor carnada en la pesca. ¡Ay, la parió! Me preguntaban, ¿viste dónde compraste la carnada? Ahí en la casa de la carnada, le digo, lo de Carlos Ávila. Muy buena carnada, Federico. ¡Ay, la parió! ¿A vos te gusta pescar, Federico?